Pues buenos días. Bueno, pues nos encontramos hoy aquí para darle visibilidad a las fiestas de las viñas y caribetes. En primer lugar, agradecerle su presencia a los medios de comunicación, pues para que estos eventos le pueda llegar a toda la población, a toda la ciudadanía que esté interesada en participar y en venir a esta fiesta de esta pedanía, que se van a celebrar los próximos días 12 y 13 de julio, el próximo viernes y el próximo sábado. Primero de todo, dar las gracias a los medios de comunicación y al Ayuntamiento de Totana por darnos la oportunidad de poder publicitar las fiestas que se van a realizar el fin de semana que viene, 12 y 13 de julio, en la ermita de las viñas y caribetes. La fiesta comenzará el viernes 12 de julio con la apertura del chiringuito a las 9 de la noche. Que allí después van a actuar el grupo Banda Jaleo, que es muy conocida y la verdad que da mucho ambiente, la verdad, a todos. Y después de la Banda Jaleo vamos a tener de DJ a David Valero, que nos acompañará toda la noche. Y ya mi compañera Victoria va a explicar las cositas que tenemos el sábado. A todos, yo voy a explicar lo que tenemos el sábado 13 de julio allí en nuestra ermita de las viñas, que lo primero que tendremos el sábado será la misa y nos acompañará el coro Santa Cecilia, como todos los años, aunque estos últimos años no lo hemos podido hacer, pero siempre han sido los que han estado con nosotros en ese momento. Después de terminar la misa tenemos a continuación la procesión que nos amenizará el Grupo Musical Amazonas. Pues nos damos un paseíto por allí, por las viñas, y entonces enseguida nos recogemos y ya pues volvemos y tendremos nuestros chiringuitos abiertos, nuestras barras para cenar, tomar lo que queramos. Y tendremos también la actuación musical sobre las once, once y media, la actuación musical del Grupo Fit Band, o también conocido como FIV Band, que es también un grupo de Aleo súper conocido, muy divertido para que lo pasemos bien, para bailar, para echar una risa y estar allí muy a gustito. Y ya cuando termine la actuación de esta banda tendremos a nuestro DJ Jungleo, que es para un poquito para la gente así más jovencita, para poder estar allí toda la noche. Y ya estáis, os invitamos a que subáis, nos acompañéis, veáis nuestra zona, conozcáis a nuestra gente, que ya veréis que os va a gustar un montón. Ya estáis. Gracias. 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 Gracias.